Aleluya, Aleluya, Gloria a Dios, que bien se ve en la iglesia, que bien se ve en la iglesia. Gloria a Dios. ¿Cuántos vinieron a gozarse? ¿Cuántos están gozando? Aleluya, si tú ves que el Señor está gozando pellícaro, que se está dormido, no vamos a hacer eso de eso. Le damos cosas, Gloria a Dios. ¿Qué tenemos de regal? Aleluya, bendito el nombre del Señor. Tremendo, Aleluya, tenemos visita en medio nuestro, la vamos a hacer el nombre del Señor. Gloria, que bien para ti. Tenemos a Angelo Casio, la vamos a hacer el nombre del Señor, la gente que usted bendiga. Amén. La iglesia, la roca, la vamos a hacer el nombre del Señor. ¿Creo que no la rocamos? Amén, roca de salvación, la vamos a hacer el nombre de Jesús. Alfa, de la rosa y familia, vamos a hacer el nombre del Señor. Dígito, lo diga bien. Alfa. Amén, gloria a Dios. Hola, Dios. Tu esposa, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En la iglesia, Ricky Gutiérrez. Ricky, ¿dónde estás? De prometida. De la salvación. Nuestro hermano, Steven Rivera. ¿Lo diga bien? Ok. Estoy aprendiendo, lo vamos a hacer el nombre del Señor. Johnny, esposo de nuestra hermana María. Y la libra también. ¿Qué te bendiga, Johnny? Aleluya. Luis Reyes. Luis, Dios te bendiga. Gracias. 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 Marta. 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 Aleluya. Joder, Dios te bendiga. Tremendo nombre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Queremos darle la bienvenida a esta gente. Vamos al nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a cantar un corazón para aquellos. Vayan y saluden. de la iglesia, salude, saca un poco de ejercicio, o el aróbico cristiano, despegase de la silla, un ratito, no va a otra, no, no hay un saludo más listo, el saludo del cristiano, no hay un saludo más listo, el saludo del cristiano, te da la mano y te dice, Dios te bendiga mi hermano, te da la mano y te dice, Dios te bendiga mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga mi hermano, te da la mano, te da la mano y te dice, Dios te bendiga mi hermano, el saludo del cristiano, te da la mano y te dice, Dios te bendiga mi hermano, te da la mano y te dice, Dios te bendiga mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga mi hermano, te da la mano y te dice, Dios te bendiga mi hermano, Dios te bendiga mi hermano, te da la mano y te dice, Dios te bendiga mi hermano, te da la mano y te dice, Dios te bendiga mi hermano, Dios te bendiga mi hermano, te da la mano y te dice, Dios te bendiga mi hermano, Dios te bendiga mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga mi hermano, Dios te bendiga mi hermano, Dios te bendiga mi hermano, ¡Aleluya! 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 segwayantos goto 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 ¡Lud! ¡Lurgio! 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 ¡L Chat-Bus! ¡Lugio! ¡Aleluya! ¡ zaman exponon! ¡Adiós! ¡Aleluya! 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 ¡Brazo! ¡Good! ¡Buenos! 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 de la salida espiritual donde el Espíritu de Dios comience a cambiar cosas dentro de mí Aleluya un mundo de fantasía creyendo que estamos viendo la realidad necesitamos cambio Aleluya Aleluya sabe, 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 sabe algo cuando comienza a moverse el Espíritu Santo de Dios ustedes son cosas maravillosas Aleluya comienza a tocarse algo me va a tocar algo va a ser mi brazo Espíritu vas a sentir el fuego de Dios vas a sentir el fuego de Dios vas a sentir el fuego de Dios Aleluya mi alma va a su nombre Aleluya además de un fuego de Dios Aleluya cuando el fuego sale el fuego purifica el fuego purifica mi alma aleluya dice la Biblia que este mundo se va purificado con fuego Aleluya la Biblia dice que el oro se prueba con fuego Aleluya Aleluya que gente de oro que gente de oro mi alma gracias a Dios no te va a hacer daño no te va a hacer daño de restauración asuma ahora mismo a tu cuerpo a tu mente mi alma la gloria de Dios les digo ahora 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 un palacio de poder a la boca y a la boca y a la boca Aleluya 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 estoy en el libro de Lucas capítulo 6 el libro de Lucas capítulo 6 Aleluya that was good so good everything all day long yes sir uh oh let's go here we go glory Aleluya Aleluya we're going to build the house to death amen come on now Lord chapter 6 man I'm going to feel happy to get that that's it that's called my English right there oh come on poder de Dios Aleluya capítulo 6 del libro de Lucas vaya al versículo 17 hasta el 19 17 through 19 Aleluya yo lo hago yo lo hago para que me traiga y me interprete este mensaje porque queremos llevar eso a todo el mundo queremos alguien que me interprete el mensaje para que nos lleve lo lleve a todo el mundo a los dos que no hay excusas que no hay excusas yo no trabaja con excusas así que el libro de las excusas lo vamos a cerrar la enciclopedia esa que tiene ciérrala amén lo tenemos el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo y el pueblo de Dios dice amén tan garantífico no comieron y el pueblo de Dios dice amén ahora estamos y descendió con ellos y se estuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente que de toda Judea de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Fidón que había que había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades y los que habían sido atormentados por espíritus inmundos eran sanados y toda la gente procuraba tocarle porque salía de él dice porque el poder salía de él y sanaba a todos ven aleluya 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 díganle que está a su lado para que los pies estén tócalo 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 a ver qué sucede tócalo 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 aleluya aleluya tócalo yo quiero tocar tócalo 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 si usted se sentó y se le quitaron la gana de alabanza lo van haciendo y usted se acaba de sentar en el alabanza si usted se acomode bienvenido toda la visita la voz en nombre del señor usted después del padre y el Espíritu Santo es la persona más importante creo en el poder de Dios creo en la sanidad creo que nuestro Cristo es real ¿cuánto cree que Cristo es real? ¿cuánto cree que el Espíritu Santo de Dios está en este lugar? aleluya suele un aplauso muy grande aleluya número 6 el libro de Lucas es muy importante la voz en nombre del señor antes de llegar al ciclo 17 versículo 2 13 al 16 hay un llamado especial Jesucristo llama a todos los discípulos todos aquellos que lo estaban se reunían y le perseguían o le seguían a la voz en nombre del señor porque había unos que le seguían pero había otros que le perseguían a la voz en nombre del señor seguir perseguir son dos cosas diferentes el que sigue está porque le gusta lo que está escuchando el que percibe siempre reforzando la voz en nombre del señor siempre está en busca de algo a la voz en nombre de Jesús así que Jesucristo llama al discipulado personas que lo estaban siguiendo que lo estaba administrando que lo aparentaba y le dedicaba una palabra especial específica lo que estaba instruyendo a la voz en nombre del señor para que el señor el gran plan a la voz en nombre del señor de predicar este evangelio a toda criatura ¿cuánto dice la mena de Jesús? me agrada la voz en nombre del señor aleluya porque dice que de estos que él llamó a la voz en nombre de estos que él escogió estos discípulos escogió específicamente a doce de ellos y le daba la lista a aquellos que escogió y les llamó allí les llamó apóstoles el enviado de alabamos en nombre del señor ¿cuántos son enviados de alabamos el nombre del señor santos palabras apóstolos hablan de aquel que fue enviado por o de alabamos el nombre del señor aleluya el mismo Jesucristo fue enviado de un apóstolos enviado del rey del rey y señor de los ejércitos y él ahora oiga esto para que usted caiga en cuenta dios dios ahora jesucristo se llama apóstolos pero ahora él cede lo que dios le dio porque toda potestad le fue dada a él y él podía darse lo que quisiera alabamos el nombre del señor aleluya y ahora él admite a este grupo de personas los apartó estos doce y le llama a ellos apóstolos enviado alabamos aleluya pero fíjense que la vida dice que no los envía así por enviarlo lo vamos a hacer en nombre del señor y ahora fíjense que yo quiero que usted entienda que jesucristo no hace nada sin primero hacerlo cuando dicen amén el buen líder siempre hace algo para que a quien lo siga un buen líder siempre prepara otros líderes para que trabajen como él trabaja cuando dicen amén si un mal líder no quiere que nadie trabaje un mal líder no hace líderes pero un buen líder hace líderes y el líder alabamos el nombre del señor aleluya quiere que ese que él está haciendo continúe su trabajo porque mientras el trabajo continúa el trabajo que el líder comenzó no se va a detener cuando dicen amén amén aleluya en otras palabras que lo que comenzó Jesús todavía está vigente está trabajando porque levantó unos líderes que levantaron otros líderes que levantaron otros líderes y ha continuado esa línea de líderes lamentablemente hay unos líderes que se han levantado que se han adueñado de lo que no es de ellos y no quieren que otros crezcan porque han echado ahora seis alas a la voz en nombre del señor a la vida caminan por los aires y tienen muchas ariolas en nombre del señor pero yo quiero que tú entiendas algo esto no sucede así en el evangelio no debe suceder la vida dice que para dios todos somos iguales su nombre así que jesús llama este insipulado a la voz en el nombre del señor y ahora desciende a la parte llana recuerde dios cuando habla abre los montes en las alturas cuando llamamos el césar y yo para el monte a la voz en el nombre del señor abre la llana dios tienes que subir al monte tienes que subir a lo alto para tú entender quién yo soy tienes que subir conmigo a las alturas pero voy a decir de otra forma para tú y yo poder comprender lo que dios quiere hacer con nosotros tenemos que entre la dimensión espiritual y no podemos vivir en esta dimensión del hombre a la voz en nombre del señor porque la carne solamente cosecha lo que es carne pero el espíritu siempre lo que sale del fruto es espíritu así que tú tienes que ir a la dimensión de dios no puedes quedarte en esta aleluya si tú estás sentado en esta iglesia o en la iglesia que tú estás sentado en un bar que no estás sintiendo ríos de agua viva estás en la dimensión que no ves tienes que ir a la otra dimensión a la altura vamos en nombre del señor dios llega y te lleva a la altura Pablo dice que él conoce un hombre no sabe si la carne o el espíritu fue llevado al tercer cielo fue llevado a las alturas y allí ganó Dios cuando ese hombre bajó de la altura bajó con un poder ilusión terrible de su boca salió la lengua del hombre su hijo que traspasaba y llegaba hasta los tuentras de la gente y los cambiaba alabas bueno aleluya esa no vino conmigo se plantó ahí aleluya gloria a Dios la naturaleza habla de la gran que sea de Dios alabas porque quiere tocar también aleluya 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 déjeme sacarla de aquí porque usted se va a confundir con eso va a seguir brindando viviendo aleluya aleluya para hablar con el líder Jesús Jesús te invita al monte pero para hablar con el que necesita tiene que bajar a los llanos porque los que necesitan nunca suben siempre están en los llanos santo eres aleluya aleluya que encontramos en el llano de acuerdo a lo que hemos leído gente enferma y gente endemoniada adoramos Dios oídalo bien no lo estoy inventando yo vamos a leerlo de nuevo alabamos el nombre del Señor y dice alabamos el nombre de Cristo y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y después dice y luego de toda la gente de Judea de Jerusalén de la costa de Tiro y decido que había venido para oírles y para ser sanados de sus enfermedades y los que habían sido atormentados por espíritus inmundos eran sanados hay una necesidad y tenemos que venir con la unción del poder de los altos o sea que yo tengo que subir para recibir poder para poder después bajar y llevar extensión a alguien para yo poder libertar a alguien primero tengo que ser yo libre cuando dicen amén nadie que está cautivo puede libertar a alguien que esté preso que usted bendiga tú no puedes librar a nadie si tú no estás libre tenemos mucha gente que da consejos de cómo salir de un hoyo cuando ellos mismos están en el mismo hoyo cuando ellos están en la misma prisión alabamos el nombre de Jesús hay gente que le gusta aconsejar y dar grandes consejos cuando en realidad ellos están necesitados de consejos aleluya que es fácil ser ciego ¿verdad? porque eso es lo que tenemos tenemos muchos ciegos guiando ciegos si está por ahí hay una hora alabamos el nombre del Señor se ha levantado Dios bendiga la televisión Dios bendiga la computadora Dios bendiga las radios pero nosotros no podemos meternos y aceptar todo lo que se está diciendo por estos medios porque no todo lo que sale por esos medios edifican al pueblo de Dios no podemos cambiar lo que la Biblia dice la Biblia dice que tenemos que congregarnos y la gente tiene costumbre de no congregarse cuando el mismo David dice me gustaría estar en un solo día en la casa de uno porque aquí está el calor del malo tú no vas a recibir calor por medio de una pantalla de televisión adoramos Dios aleluya yo he visto que en estos lugares alabamos el nombre del Señor ahí estaba viendo un programa ahora de unos actores que ha traído la quebradita alabamos el nombre del Señor alabamos el nombre del Señor alabamos el nombre del Señor cantando un coro de esos amigados del Señor y había como seis parejas de hermanos bailando quebradita hasta que cantara alabamos el nombre del Señor y así se adora a Dios tenemos que cuidarnos porque no todo lo que se está diciendo viene de parte de Dios la palabra de Dios es clara es precisa oiga mi no hay nada mejor que la palabra de Dios y donde usted escucha la palabra de Dios donde se arreba a predicar a tal y como está escrito quiero decirte que la palabra de Dios esto que está escrito aquí no es para todo el mundo porque esto salió de la mente de Dios dice la vida que esto es que dice la vida claramente que esto es lo que Dios que pensó porque es inspiración de Dios esto lo solicitó un hombre para que tú te sintieras bien para cuando tú tuvieras un dolor de cabeza o no tuvieras sueño lo leyeras hay gente acostada a dormir porque no hay gente que se le escucha a gente para vos el nombre del Señor aleluya aleluya me quedan dormidos mejor que cualquier pastilla va igual la gloria a Dios aleluya a mi no se me puede hablar de la palabra usted se puede hablar conmigo de la palabra nos amanecemos yo si lo contrario me amanezco eso sigue yo digo porque esto la voz el nombre del Señor pero nadie se está atreviendo hay muy pocas personas que se están atreviendo a predicar esto como es hay muchas personas que están llenándose de iglesias pero están permitiendo que suceda pecado dentro de la iglesia porque no declaramos lo que está escrito en la Biblia como nuevo discípulo como nuevo apóstolo ponemos el apodo de apóstol pero no estamos predicando lo que realmente hay que predicar el Señor criticaba por usar esa palabra no se que esta palabra no le gustó a mucho hoy no se de cosa la que a ti te gusta señalaba la voz en nombre del Señor aleluya lo mismo señalaba el pecado Juan el Bautista se levantó y le dijo al mismo rey que la mujer que tenía no le pertenecía le llamó adultero tú eres una adultera y ella es una adultera porque ella no es tuya él es tu hermano estamos llenando las iglesias pero ¿quién va a parar al cielo cuando la misma vida dice que pastores con todo y rebaño se han de quedar donde están los apóstoles donde están los apóstoles donde están los apóstoles que tienen que bajar al llano a predicar este barrio para que el que esta necesitado el que esta enfermo sea sano aleluya si en la iglesia no se predica sanidad ni se enseña de ella si en la iglesia no se habla del Espíritu Santo con fuego la voz en nombre del Señor es muy poca la iglesia que se aprueba a dar clase o a hablar de lo que es el Espíritu Santo de Dios que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer con cada uno de nosotros por eso por eso la iglesia enfermiza la voz en nombre del Señor que es una iglesia que no está sana en el Señor tengo que bajar porque yo vengo con una unción de la parte de Dios de las partes altas de la dimensión espiritual bajo al nivel del hombre que está necesitado Cristo bajaba ese nivel aleluya cuando los leprosos estaban marginados por toda aquella tribu de religiosos y usa la palabra Dios del diablo lo va a hacer en nombre del Señor aleluya porque todo el que practica una religión que practica tradición y no predica o no está viviendo lo que la mía dice se lo tiene que llevar al diablo aleluya 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 esto estaba en el mensaje de nuestro hermano Roberto que dice que se nos lleve al diablo aleluya pastor pero no queremos que se nos lleve al diablo bueno si sigue practicando el pecado se nos va a llevar al diablo pero estamos buscando un hombre o una mujer que se atriba a bajar del nivel donde está donde allá donde lo tiene el Señor el nivel alto en esta dimensión espiritual y comience a traer la palabra que tiene que traer a aquellos que están en el lado es tu obligación y mi obligación predicar este que tiene que traer a toda criatura y no tan solo a predicarle sino a bautizarme en el nombre del Padre que tiene el Espíritu Santo y aún más dice que hagamos discípulos de ellos si eres apóstol comienza a bajar de esa dimensión y venga a bajar al diablo que es el que está enferma la vamos a hacer nombre de Jesús aleluya Dios te puso en el lugar alto para no que tú alumbraras más que nadie sino para que cuando tú bajaras fuera la luz de las tibieras porque es que tú estás enviado eso es lo que dijo el Señor vayan y prediquen en Jerusalén vayan y prediquen en Samaria y en todos los lugares de la tierra y uno se mandó a quedar en un lugar eso es lo mismo que dijo Pedro es necesario que nosotros trabajemos la obra de Dios enviados de parte de quien Jesucristo hablando dijo que había que sanar el enfermo aquí hay dos sanidades Juan está la enfermedad corporal de este cuerpo que se enferma estamos expuestos a enfermedades pero aleluya voy a declarar una palabra de sanidad en contra del cáncer cuando la declaras conmigo está bueno ya que el cáncer nos quite la gente que tanto amamos voy a declarar una palabra de sanidad para todo aquel que tenga sida vamos a erradicar el sida el cáncer vamos a erradicar la diabetes salvados en nombre del Señor vamos a erradicar humores en el nombre de Jesús me encanta cuando tú bajas al llano cuando tú bajas al llano vas a conocer el leproso de este mundo si el leproso de este mundo es diferente porque tú no le ves la lepra por fuera pero está por dentro y hay gente que se ven y huelen bien aleluya pero cuando el Señor los respire el aliento que sale es una bestia lepra están leprosos su cuerpo espiritual se está cayendo en pedazos se está muriendo mientras que este cuerpo material, físico esta estética que el hombre está viendo se ve mejor aleluya busca como arreglarla cambiar la voz en nombre de Jesús no tengo nada con usted mantener su cuerpo y cuidarse eso está ahí amén gloria de Dios este es el templo del Espíritu y debemos cuidarlo pero cuando nosotros comienza oh my God cuando nosotros comenzamos a mirar este cuerpo y a enamorarnos de este cuerpo es la valerucha y comenzamos ahora hacemos como una especie de idolatría somos nazisistas a vos en nombre del Señor el incluya enamorados de nosotros mismos cuando la Biblia dice que la imagen que tenemos que nosotros dar es la imagen de reina y fe y señores y señores que la Biblia la Biblia la Biblia la Biblia la Biblia la Biblia oyente esto que mucha gente se quiere ver bonito en estos tiempos preciosísimos las hermanas se quieren ver tan preciosas hermanas no importa como usted sea usted va a ser bonita Dios la hizo usted bonita la va a ser en nombre del Señor a nosotros los hombres fue el que falló ¿verdad que sí? algunos de nosotros nos hizo bonito o Hansel como dicen los americanos las mujeres son todas preciosas el ser humano es precioso la va a ser en nombre del Señor el ser humano como Dios lo hizo lo hizo precioso la va a ser en nombre del Señor aleluya usted no entiende lo que hace su cuerpo por todo lo que está sucediendo en este cuerpo que él solamente lo hizo nosotros nos preocupamos tanto porque yo me vea bien a la voz en nombre del Señor yo voy a un lugar a llevar mi ropa del otro y la mujer cada vez que me dice yo no puedo creer que tú seas pastor y por qué me dice por la forma en que tú viste oh aleluya y siempre le pregunto y cómo viste cómo tiene que vestir un pastor para yo venir a ti cada vez que hay hoca ropa pagarte a ti y llevármela me pongo la porbata si tú quieres y un chaco para venir a hoca ropa en el hombre santo yo quiero decirte que la Biblia está el ejemplo más grande de cómo debe verse un hombre de Dios lo dice la Biblia que su figura de hombre su hermosura de hombre había sido borrada de su rostro había aquella que debió ser hermosura de hombre ya no parecía humano lo habían crucificado le habían puesto coronas de espinas su figura la había escupido su rostro en el nombre del Señor aleluya yo me quiero parecer a ese yo quiero parecer a ese yo quiero parecer a ese la Biblia yo leí de la Biblia mi hermano no tengo nada en contra la tienen que ser pero si tú te llamas apóstol camina actúa y trabaja como un apóstol no me voy a decir que tú eres un apóstol cuando tú paraste en un altar y que te den toda la gloria y toda la gloria y todo el diablo si tú eres apóstol vete a levantar la iglesia vete a levantar el pueblo vete a levantar discípulos a discípulos a gente que trabaje contigo y comienza a trabajar con la iglesia como debe ser el apóstol no tenía nada de él todo era del pueblo que le seguía vea la Biblia oiga bien yo he ido a la Biblia yo lo sé si la suya no tiene pero la mía dice ahora vamos a hacer el nombre del señor esta que yo tengo reina dice que la más errónea que está que es del 60 reina Valera del 60 tiene que muchos errores gramaticales entonces la versión moderna quitaron el nombre de Jehová y pusieron señor a Jehová no aparece ahora le llama señor santo santo pero cuando estábamos en el monte Moisés le preguntó y le dijo quien le digo que nombre le doy cuando me pregunten quien me envíe y le dice yo soy el mío dile que Jehová es de los ejércitos rey de reyes señor de señores el que nunca ha perdido una batalla el mío la voz no agradecemos como dice el señor te envió dice la biblia cuando Saulo cayó al vicio dijo señor oiga señor quien tu eres y le dijo yo soy Jesús ellos te dicen una pregunta pero no le cambies el nombre él se llama Jehová Yahweh Shabbat Aleluya Jehová Jehová dice mi biblia la vamos a tomar el señor que cuando Judas y se ahorcó vamos a entrar y regresar conversación como se mató si fue que se ahorcó se cayó se rompió se hizo pedazo y explotó en miles de canos eso a mi no me va a salvar la mi preocupación es que yo tenga Cristo en mi corazón hay gente que se preocupa si fue que se cayó si explotó si el ombligo si Adán tenía ombligo o no tenía ombligo si tú te vayas adelante al cielo tienes problemas graves porque mi biblia lo único que dice que para poder llegar a la fe noción es reconocerla a su hijo Jesús como único tu hijo salvador y que tengas al Espíritu Santo metido dentro de ti porque si no está dentro de ti ¿quién te va a llevar al cielo? si el Espíritu Santo no mora dentro de ti no te vista que tú no vas porque el único que nos va a subir de acuerdo de lo que dice David es el Espíritu Santo nos va a llevar a las nubes Cristo no viene a esta tierra hasta que la iglesia no se ha levantado a las nubes que lindo Dios no es que uno escogieron a un tal Matías pero oye esto cuando mataron a Jacob no escogieron a nadie más no hay nada más que estén escogiendo apóstoles porque ellos mueren todos nada más escogieron a un tal Pablo a la más y por la gloria de Dios para un ministerio especial gracias al apóstol de nosotros de los gentiles Pablo nosotros estamos predicando hoy a la voz a su nombre habían dos what the hell is saying ahorita lo vas a correr cuando estemos orando el mensaje lo entendí ahora pero antes de llegar allá no tengo que explicarte lo que voy a hacer contigo yo quiero que tú estés en el nivel que estamos, estamos escuchando una palabra que está hablando de una palabra profética para preparar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu para lo que Dios quiere hacer contigo, tu alma va a estar llena de una unción especial tu mente va a comenzar a pensar con la mente de Cristo y tu espíritu va a desarrollar una unción especial yo quiero que tú entiendas que tú tienes un poder de parte de Dios que no es para todo el mundo Aleluya Aleluya que lindo Dios, Aleluya ay yo creía que íbamos a brincar y saltar ahora Aleluya Aleluya las piernas están desordenadas, alabamos en nombre del Señor, Aleluya no hay leña, bendito el nombre del Señor Aleluya y para que anda tienen que estar las piernas bien puestas y la leña encima de él Aleluya 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 Y ahora a vos, el nombre del Señor le gusta, porque cuando baja el fuego se conecta con el agua del Espíritu Santo y tú comienzas a ristar a falta de hablar lengua, mi alma va a hablar lo que después de un diablo que te soporte a vos, el nombre del Señor. Pero es que la vida dice que dejaste de ti, tiende a los demonios, a vos, el nombre de Jesús, y en frente del diablo dice a mí que es el diablo. Si no sabías eso, nunca lo estás aquí. Es que tú no estás enterado, tú lees El Vocero, El Nuevo Día, lees todas esas poca vergüenza y charlatanería que están escritas ahí, te están poniendo a leer las revistas de que si van a expulsar a Alvide, lo van a expulsar, porque los voten de aquí, mi amor, y antes de ser muchacha, eso no te interesa. Que mucho de la gente que si la calde se ha aumentado cinco libros y las pierdo no las puedes rebajar. ¿Qué te importa si si la calde se tiene cinco libras de mal? Nosotros no nos queremos entrar de todo lo que está pasando, que no nos importa. Métete aquí. Es este la que tiene importante, dice la vida de Dios Juan, porque me parece, creo yo, no estoy seguro, vas a encontrar vida eterna. Juan, capítulo 5, versículo 32, le dice eso mismo. Y el versículo 40 te dice, y no quieres venir a mí para que tengas vida y vida en abundancia eterna. Ahora estamos practicando, ¿todo está bien? que estamos con el pañito tibio no te preocupes ahora es todo, misielmo, misielmo queremos ir al misielmo, misielmo eso es lo que estamos buscando ahora mi vaso, así dice el señor tú eres mi vaso eres mi ungido hay que bajar al llano, en el llano hay gente enferma pero no todo el mundo puede bajar al llano tienes que bajar con la unción si él te llevó al monte, cuando tú bajes vas a con unción por eso es subir al monte y cada vez que el señor lo mandaba a subir al monte cuando bajaba le tenía que ponerle un pelo la gente le tenía miedo sus caras brillaban más que un sol la gente decía, tiene vestiones fatal no, 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 es que la unción que no lo podían provocar somos 10 años por eso es que nos dan dos palos esos que dicen por ahí que dicen que somos legalistas porque predicamos las palabras como está escrita soy legalista mi base lo va a seguir diciendo díganme todo lo que tú quieras que soy un legalista voy a seguir practicando lo que está escrito en la Biblia aunque no te guste hay cosas que están escritas que a mí no me gustan ahí están escritas yo le hago esas epístolas de Pablo y mi hermano me vibra todo el corazón parezco un vivo ¿te acuerdas del vivo? que parece ¡Gracias! ¡Santo! mi alma patadora Jehová ¡Aleluya! porque esto que está aquí mi hermano es santo la palabra es santa ya nos llega a ser santo nos llega a prepararnos a separarnos santidad es separación ¡Eso! ¿separarnos de qué? ¡Aleluya! 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 Ay, actúa, amiga, y tú caminas como gente del mundo. Actúa y habla como gente del mundo y estés que separado. ¿Separado de qué? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bueno, ya no miente igual que antes, ahora miento un poquito menos. Antes robaba, ahora pruebo, Uva. ¡Aleluya! Bueno, si me la robaba, ahora las pruebo. Ya no me la robas. ¿Por qué no pruebo una manzana? A ver, te pasa. ¡Hello! ¡Te la voy a cobrar! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Testí! 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 ¡Muy bien! Te van a cobrar la manzana, si no te van a poner un juego de esposas bien bonito, y no te van a poner esas que te aman. Te van a dar una carrera gratis, un carro de policía, con bombitas afuera. Vas a ser tan especial que van a poner una sirena para que todo el mundo se vea montado ahí también. ¡Hello! ¡Fíjate, Cristo te ama! ¡Aleluya! Te voy a platicar así porque todo el mundo se ríe cuando le decimos la verdad en las caras. ¡Anda! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Habla, papá! ¿Te estoy hablando? ¡No soy tu papá, pero me estoy hablando! ¡Joder! ¡Aleluya! ¡Hello! ¡No! Tú eres grande Dios, ¡Aleluya! 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 La opción baja con esa luz, mi hermano, que los demonios hacen por aquí que es una cerquita y se va. Tú no tienes ni que gritarle mucho. Ellos te preguntan, ¿me puedo meter los cerdos? Ellos te preguntan a ti. ¡Santo! Antes de que tú llegues y te ven, te dicen, ¿qué tienes con nosotros? ¡Nada! Todo lo que estoy visitando, pues. Hay unos cerdos ahí. ¿Me meto en ellos? ¡Méntese! ¡Mírense aquí, yo te ponía la mano que ni los cerdos no soportaron! ¿Tú le has ido a la vida? ¿Tú te has ido a hacer la vida? Dicen, parón. ¿Cómo te llamas otra vez? ¡Jani! ¡Jani, pues! ¡Oh! ¡Jani, dice la vida! ¡Mira lo que dice la vida, ya! ¡Está increíble! Dice que los animales son irracionales. ¿Cuántos saben que son que los animales son irracionales? ¿Sabe algún animal irracional? Uno que no se parece a usted. Usted piensa, ¿verdad que sí? Usted razona. Los animales se mueven por instinto natural. Hay animales que tienen inteligencia. ¿Usted sabía eso? Entonces, en su forma animal, tienen inteligencia. Hay animales que mi esposa dice, ese perro es lo que le falta un poquito para hablar. ¿Me entiendes? Usted ve a un animal, usted ve perritos. Venla, Carmen, que a un perrito lo único que le falta es hablar. Y es humano. Es increíble que un ser humano puede un animal y dice, hay que llevarlo afuera. Como si fuera un bebé. Ella lo conoce, ya, ya. Usted conoce, ¿verdad? Y son irracionales, ¿verdad que sí? ¿Cuánto dice Carmen a eso? Oiga, bien. Son animales irracionales. Los ejemplos bíblicos, les voy a dar dos ejemplos bíblicos, donde estos animales irracionales actúan con más razón que ser humanos. Yo quiero hacer una pregunta. En ese mismo instante, donde está sucediendo este episodio, cuando aquellos animales se están metiendo en el arca, ¿quiénes eran los irracionales? ¿Animales? ¿Los animales sabían para dónde ir? El león dijo, nos vamos, y dijo, y solo no me voy. Vente, leona. Y yo estoy seguro que pudiera la leona más fuerte de todas. La mejor que se veía tú, te vas conmigo. Y aquella que se quede. La placa, inclenta y papuja. Déjala ahí. El elefante miró para el lado, miró toda la elefante y dijo, ¡Hey, tú! ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué solicitaría que venían de dos en dos? ¿Dice qué? Que es cuando los vio llegar. Él no los invitó. Él, Dios mismo, le dijo, hay que correr. Los hombres pensando y burlándose de que el hombre, que estaba haciendo el arca, porque nunca llovía. El rocío. El rocío. El rocío era algo terrible, porque dice que el monte de mon, dice que cuando el rocío bajaba por el monte de mon, ese era un río. Ese rocío era un río lo que bajaba. Nunca había visto agua acá en el cielo. Aleluya. Es que cuando venga el diluvio. ¿Qué diluvio? ¿Qué diluvio? ¿Qué diluvio? ¿Qué diluvio? Que agua va a caer del cielo. Que agua va a caer del cielo. Ridículo. ¿Cuándo ha caído agua del cielo? Dime. ¿Cuánto año tú vienes? ¿Cuánto? En los años que tú ya vienes, ¿cuánto? ¿Cuándo vienes que cae el agua del cielo? ¿Cuándo vienes para caer el agua del cielo? ¿Y el diluvio? Dios me lo vienes. ¿Y el diluvio? ¿Y tú ya vienes a lo que hay? Porque, siéntate aquí. Acuéstate. Ahí me imagino los psicólogos hablando con él. Y ve que estaban bien por las noches. Digo yo, yo veo Dos querros, dos leones, dos caballos El caballo con la caballa El caballo con la camilla Porque ellos no fueron bojos Esos animales se llevaron a su pareja Y se metieron en el arco Ellos se metieron en el arco Yo me imagino que cada cual se partía De la situación que tenía El alfante El alfante Pregunte, ¿qué comían? Pues yo estoy seguro que Noé no llevó allí Noé no llevó comida para los leones Aquí todo el mundo va a comer hierba Es una dieta terrible Ahí es lo que a usted le gusta A los naturalistas que están aquí Que le gusta comer hierba Y los comellando a que hay aquí Aquí voy a ir comiendo unos calditos ahí Que me están rebajando Dios me bendiga por eso Que le va a estar Se meten en el arco Cierra la puerta Y después todavía los hombres Lando en la puerta Que lo que hagan entrar Tarde ¿Quién fue el internacional? Pregunto yo Lo vio y creí que era un aeropuerto No 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 Oye ahora Oye ahora Dice la Biblia que Que cuando entonces Fíjate Te voy a dar otro ejemplo Dice cuando llegaron allí Aquellos salieron de las tumbas Donde estaban Vinieron a los pies de Jesús Todavía esa no había puesto en pie en tierra Estaban en el arca Vino el barco Se paró el aviv Y cuando él fue a poner el pie en tierra Ya salieron dos Ya dos Dos Salieron corriendo Vinieron ¿Qué tienes con nosotros? Dios Aleluya Hijo del Dios Altísimo ¿Por qué nos atormentas? Dice el picovento La vida dice Que los agarraban con cadena Y rompían el cadena Se daban con los grillos Se daban cantazos Vivían desnudo En el cementerio En las tumbas Todo el mundo En el lugar Le tenía miedo Y antes de que Jesús Pusiera pie en tierra Ya ellos estaban diciendo Lo que tiene con nosotros ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! Vamos a ver los animales irracionales ¿Quiénes son los animales irracionales? Y cuando Jesús empieza a hablar con ellos Dice ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es legión Porque somos muchos Somos un montón Estoy de acuerdo con el riquenme ¡Un montón! ¡Un montón! ¡Legiones! Somos legión Se ponían que salir de ahí Y le dicen ¡No queremos! ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! Hay unos cerdos ¿Podemos meter en los cerdos? Hagan lo que ustedes quieran Salieron de esos hombres corriendo Esas legiones Salieron las legiones corriendo Esos hombres Se metieron en los cerdos Los cerdos Dicen ¡No con nosotros! ¡Mejor nos matamos! ¡Con nosotros no! Nosotros mismos Como estos Se están entrando a Pedro ¿Verdad? Mordiéndose y yo ¡Nah, nah, nah! ¿Qué va? Nosotros nos tiramos Y se metieron Se mataron ¿Quiénes por los irracionales? Porque tenían los demonios puestos Porque hay gente que tiene demonios Y ellos están dando conmigo Como si fueran un lujo ¿Y qué? ¿Cuántos tienen? Tengo cinco aquí metidos, muchachos Le llamamos bipolar Esquizofrénico le llamamos Contigo estaba yo Y de momento tú ves que Se cambian Hasta la cara de la cabeza ¿Cómo tú estás? Doy como quiero Estalique ¡Aleluya! ¡Qué aleluya y aleluya! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, hello! Andamos con ellos Como si fueran una maleta Parece un culto del ejército Lo tienen lleno Y te lo ponen encima Ese sarco bien grande ¿Y qué es eso? Ando con ellos No me gusta dejarlo En ningún sitio solito No le encanta A ellos no les gusta la soledad Ellos me lo han dicho Porque, ¿qué se lo dicen? Cuando llegan a la iglesia ¿Qué está pasando? Quizás hace algo Cuando llegan a la iglesia Y te pasa Ellos dicen Ellos dicen Me lo voy a llevar ¡Eres mío! Mentiras del diablo Es propiedad de Cristo ¡Cuéntalo ya! Ahora, te dije que el buen líder Prepara líderes ¿Verdad que sí? Un buen líder Prepara líderes Jesucristo se lo llevó Para el llame Vengan que les voy a enseñar ahora Lo que hay que hacer Cuando ustedes vuelven Se lo llevó para el llame Yo me lo imagino Que trajeron los leprosos El primero que venía El grupo más imaginado De todo era los leprosos Trajeron los leprosos A mí me encanta Como señor canar Sanaba los leprosos ¿A ver? Está limpio Está limpio Cuando tú eres limpio Con tu tocar Limpias ¡Aleluya! Si lo que es inmundo Toca algo Lo hace inmundo Si el hombre o la mujer Es inmunda Y se siente en un lugar ¡Aleluya! ¡Santo! Y se levanta Como él es inmundo Ahora esa silla Es inmunda también Y dice la Biblia Que el que te toque Lo que es inmundo Se hace también Inmundo Así que tú Que estás contaminado Contaminaste Y después continúa Contaminando ¡Santo! 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 Vamos a explicarlo De otra forma Yo te lo voy a explicar Hasta que tú lo entiendas ¿Tú sabes cuando hay alguien En la iglesia Que llega con la monca? ¡Ay, no! ¡Santo! 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 ¡Luxo! Y te da la mano Toda llena de Tchut! Y te da la mano Toda llena Toda llena Toda llena En canto que me va a dar algo Y te da la mano Y ahí tú le diste la mano Porque tú lo amas tanto ¿Tú me entiendes? Tú lo amas tanto y tanto Y como tú estás lleno de emoción especial Lo abraza Esto te indica Llegas a tu casa Te llevas un galón de Nike Llegas a tu casa Nos vamos a hacer el nombre del Señor Y llegas a la iglesia Y entonces comienzan a faltar miembros de la iglesia Y el pastor recibe una llamada Pastor, no puedo ir hoy ¿Qué te pasa? Yo no sé, se me pegó algo Fulano Entonces, ¿qué te quiero decir? Que es una cadena, un helabón Cuando tú entraste Y vos fuiste contaminante Eras inmundo Y tocaste lo que es inmundo Ahora, cuando tú eres limpio Pues tiene que pasar lo mismo Cuando tú eres limpio Como tú eres limpio Porque tú no Que se tiene que limpiar Y cuando tú tocaste algo Que estaba sucio Que estaba inmundo Y tú no acabas de limpiar Lo que ese que estaba sucio antes Inmundo Ahora está lleno de limpieza Cuando toca a otro También lo limpia Y eso le estaba enseñando Cómo vamos a limpiar a los leprosos Se limpio Le decía, se limpio Se limpio Dice, había que iban diez ¿Verdad? Diez leprosos ¿Qué quieren? Se limpio Y se fueron Tenían lepra Se fueron Dice que caminando Y alejándose del Señor Alejándose del Señor Mientras más se alejaba Más se limpiaba Jerobo le lucha Porque es que se lo dijo Sean limpio Lo vamos a hacer El nombre del Señor Quizás tú no lo recibiste ahí Pero según vas caminando Vas recibiendo Porque Él lo dijo Él dijo Se limpio Por eso es que es limpio Yo me imagino Que uno de ellos Dice, había que uno de ellos Se dio Que Dios cuenta Pues, pues, pues Esperate Espera Estoy limpio Y no darle gloria Dice, gracias Señor Porque me lo limpiaste Uno Que diez, uno Uno Eso es el que vamos a usar A ese es el que vamos a usar Es el que está dispuesto A subir a la otra dimensión Aleluya Había nueve que fueron limpios Pero no estaban dispuestos Para que sepan Que esto no es para todo el mundo Esta palabra Es para alguna gente escogida Esto Hay un privilegio Practicarle el Evangelio Esto no lo puede Predicar todo el mundo Por ahí hay un montón de gente Predicar porque no puede predicar Porque la vida me dice a mí Y yo digo Y repito Y hago eco de esto Que para poder predicar la vida Hay que vivirla Y si tú no la estás viviendo No la prediques Si tú no puedes vivir Lo que estás predicando Quédate calladito Escucha A vos en nombre de Dios Siéntate en un banco Hasta que puedas predicar Lo que tú estás viviendo Dile lo que tú estás predicando Aleluya No hay ningún caso de problema Gloria a Dios ¿Aló? Empezó a sanar a los enfermos Primero Primero sana a quién A los enfermos Dice Para ser sanados De sus enfermedades Se los traían de todas partes De todas partes Después dice la otra parte Oiga esto Y los que habían sido Atormentados De espíritus inmundos Eran también Sanados Lo interesante de este asunto Ya No es Quien lo decía Es que se los traían Para tocar Debajo Todo bajar Se pago ilusión No Pero ya está conmigo Es lo mismo Allá que aquí Mira lo que dice la Biblia Que los traían Se los traían Solamente Para que ellos los queden Por tocar Tocarlo Si él está limpio Y yo de tocarlo Me tengo que limpiar Llevo a la mujer A la voz En ese momento Llegó una mujer A la voz En nombre de Cristo Que tenía un problema Bien grave Se estaba vaciando el sangre Llevaba años Y años Sangrando Los doctores No sabían ni hacer Con ella Porque hay doctores No saben lo que tú tienes Le hemos hecho de todo Señor Los doctores no saben Que usted tiene Y tú muriéndote Usted no tiene nada Y tú muriéndote Tú ya no puedes ni caminar Que así no puedes respirar Y los doctores No tenemos No encontramos Que usted tiene Usted no tiene nada Usted se ve todo bien Hay un testimonio De un hombre A la voz En nombre del Señor Aleluya Que lo estaba leyendo Dice que fue el doctor Y el doctor No tenía nada malo El niño No tiene nada malo Nada malo Y el niño Se apretaba con una toalla Porque los de oro De cabeza quedaron Y el doctor No tiene nada malo Y ese mismo día Tenía una cita Con uno publico Y fue allá Y cuando miraron Dicieron Algo malo está en él Veo que asuntos Están brincando mucho No es normal Que estén moviéndose De esa forma Llévelo Tienes que hacerle Y le hicieron Encontrar Que la cabeza Estaba llena de tumor Al lado Ellos no veían nada Pero la cabeza Estaba llena de tumor No garantizaban el niño Le vamos a hacer Nombre del Señor Aleluya Y el hombre dijo Yo Señor Voy a confiar En las palabras Que dice que Por tu llaga Fuimos a dar Y por otro Por el muchacho Dijo de ahí Muchacho Viva Y la vamos a hacer Los mujeres desaparecieron Si yo tocaba Si yo tocaba Eso del molde De que Gloria a Dios Aleluya Yo quiero que tú Tenga una visión De lo que él hizo Lo que esta mujer hizo Maravilloso Dios Maravilloso Dios Te adoramos Te adoramos Rey Y ven Dios Aleluya El pastor Se fue en la arena Ahora No tranquilo Miren Cuando dice Si tocar el borde De su manto Jeló Aleluya Yo ni me sentiste Cuando te toqué Cuando te toqué ¿Estás sentiste eso? Me hubo que Siente eso Siente eso ¿Verdad que sí? Si voy a entrar De ti Te toco por aquí Siente eso Pero dice ella Que si yo tocaba El borde De su manto Lo que estaba hablando Era que si tocaba Está dicho El borde No a él El borde Y es lo único Que ya podía tocar Esto es el borde Esto es esto Que era lo más Lo más Lo más largo Del borde Del manto de Jesús Miren cuando tocó El borde Dice Que pasó algo En su vida Y enseguida Que tocó eso Oiga Aleluya Ven Roberto Ven Pablo Ven 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 A Marco Ven A la hora Vean que Parate alrededor De este Este es un poquito Más para acá Parate ahí Parate Ven Marco Ven Marco Ven 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 Salida A la voz En nombre del Señor Aleluya Ven a la taca Que hace acá abajo La voz En nombre del Señor Aleluya Oh gloria a Dios Oh mi alma La gloria del Señor Gloria a Dios Pégate No te les pegue de él No te les pegue de él Porque todo el mundo Quería tocar a Jesús Eso es lo que dice la Biblia Que todo el mundo venía Quería tocarlo a él Aleluya Aleluya Pégate No te hagas miedo Pégate Aleluya Ponle la mano Si no aquí Aleluya Ponle la mano Ponle la mano Aleluya Y llegó la mujer Santo Dios Aleluya Llegó la mujer Y tocó el borde De su manto Mientras Mientras la gente Caminaba en la curva Estaba ahí Todo el mundo empujándolo Y la mujer tocó Y ahí el Señor dice ¡Ey! 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 ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y en la hora Le doy Aleluya Pero ¿Qué está tú saliendo? Y Pedro dice ¿Qué pasa? Señor dice ¡Ay, Dios mío! Señor Todo el mundo Me está mojando Todo el mundo Me está mojando Todo el mundo Me está mojando ¡Ey! 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 ¡Tú has salido de mí! ¡Sí! ¡Tú has salido de mí! ¡Ay! ¡Ey! ¡Pero! Señor dice Que está todo el mundo Te lo canto Decirme la unía Una Deleina A fe tan poderosa Que captura su vida ¡Pero! 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 Dice que instantáneamente Lo que los doctores no podían hacer En tantos años En un ratito la voz es lo que da el Señor Cuando tocó el borde del manto Dice que virtud ha salido de mí Porque ¿sabes qué? Porque lo que está ahí es puro limpio Y todo lo que él coge Es puro y también es limpio Tu ropa, tu ropa Tu ropa tú no puedes dársela a todo el mundo Que la toques Tu ropa es tu ropa Esa ropa es especial, Dios te la dio La ropa que cubre tu cuerpo Si cuero tu hombre de Dios Está aquí en la delusión tuya Lo que Dios ha puesto aquí es dar tu ropa también ¡Viva! 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 ¡Qué lindo Dios! ¡Aleluya! ¡Porque todo lo que tú no te vas a hacer limpio! ¡Viva Jehová! ¡Aleluya! ¡Viva! ¡Aleluya! 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 ¡Bajar al llano! ¡Bajar al llano! ¡Bajar al llano! ¡Bajar al llano para enseñarte lo que tú tienes que hacer! ¡Porque yo me voy a ir! ¡Yo me voy a ir! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren esto? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántos? ¿Cuántos lo quieren? Esto no es para todos. Muchos lo quieren. Muchos lo desean. Y la Biblia dice algo más. Dice que estamos llamados para predicar a todas las criaturas. Dice la Biblia, tú eres real sacerdócio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú lo sabes. En nuestros tiempos se están apropiando de algo que no le pertenece. Es de Dios. La Biblia dice porque vos has dado un nombre que es sobre todo nombre. Y lo que me pidieras, lo que pidieras al Padre en el nombre de Jesús. Si tú hablas con el Espíritu y le dices al Espíritu en el nombre de Jesús. Y ese nombre es sobre todo nombre. Dice que todo lo que pidieras lo vas a recibir. Porque estamos por ahí esqueléticos, papujos, todos hinchos, sin fuerza. Alabamos el nombre del Señor con el madrugino espiritual en el piso. Mire, mi hermano, en el Espíritu no hay diabetes. No puede ponerte inyecciones de unción. Eso no existe. A la voz de Dios o está lleno de la unción o no está lleno de la unción. No te llames apóstol si el calzado no te sirve. Si no estás trabajando una obra apostólica, no te llames, pastor. No te atrevas a llamarte, pastor. No te atrevas a llamarte, apóstol. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí, señor! Los altos reciben el de pastores. Todo el mundo es pastora ahora. ¿No me gusta como acá el pastora? ¿No me gusta como acá el pastora? ¡Voy a ser mi papi! ¡Voy a ser! Porque no me gusta ya lo que me diga. ¡Reciben llamados y aquel que llaman tú no sabes lo que estás pidiendo. Este es el ministerio más poderoso que hay sobre la parte de la tierra. Este, el apostolado. El apostolado, mi hermano, eso era para los apóstoles. El pastorado, dice la Biblia, que le van a exigir a los apóstoles por cada una de las días que se pierdan. Es el único ministerio que tiene que dar cuentas de su ministerio. Lo dice la Biblia. El mismo Jesús, antes de partir, le dijo al Padre, es aquí los que me diste a los doce. ¡Menos! ¡Menos! El de perdición. El mismo Dios cuenta de lo que Dios le había entregado. ¿Aquí tiene los que me entregaste? ¡Menos el hijo de perdición! ¡Aún del que se perdió, le dijo! ¡Gloria! ¡Aleluya! Caminando por ahí, haciendo que las vidas se pierdan pastores, que hacen que las vidas se pierdan, repartiendo una palabra que no está escrita. ¡Aleluya! Se mete dentro de la Biblia, alabado sea el nombre de Jesús, la usa como una herramienta. Parece una guillotina, lo que parece que alucina la palabra, le cortan la cabeza a la gente. Le importa un credo, alabado sea el nombre del Señor, o como decimos nosotros puertorriqueños, un corromino, alabado sea el nombre de Jesús, ¡Aleluya! Que la vida se pierda, no se pierda, lo que le interesa es que ese banco esté lleno y que las finanzas de la iglesia suban, alabado sea el nombre de Jesús, ¡Aleluya! Tengo que hablarte de eso, alabado sea el nombre del Señor. Las finanzas son necesarias en la iglesia, pero Dios quiere un pueblo que suba el cielo también, alabado sea el nombre de Cristo. Un pueblo que está lleno de la unción es un pueblo que bendice la obra de Dios. No es que estás peleando con ellos, ¡Sale de ellos! Desde el día que me convirtí, quiero trabajar para que la obra de Dios prospere. ¿Cuántos son así? ¿Ale va a ser el nombre del Señor? ¡Ale va a estar empujándote! ¡Joder, joder! Ya vienen a perdir, chavos. ¡No te voy a pedir dinero! Te estoy diciendo lo que dice la Biblia. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, por Dios, por Jesús, santo, Jesús! Yo sabía que venía por ahí algún sancho. ¡Gloria a Dios! Vamos preparándonos la mente para pedirnos el dinero. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No soy así. ¡Aleluya! No trabajo así. ¡Mi alma te alaba! ¡Mi alma te adora a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Siempre no hace vida de fe. Esa es lo que quiere decir, pero se envía de fe. Cuando siempre no hace vida de fe, salga un algo que, que el fruto va a ser fruto de fe. Tú vas a comenzar a creer. Es una palabra de poder. y se ganó los inmundos y empezó a arrepender de los demonios y las inmundicias fue, fue, fue los sanos dice que los sanó también entonces quiere decir que la inmundicia es una enfermedad sí, una enfermedad espiritual y hay que sanar esa alma hay que sanarla lo que se infesta es el alma no es el espíritu el espíritu no hace daño el espíritu vuelve el que lo dio que es Dios el espíritu no va a contaminarse con nada porque eso es de Dios lo dio Dios y dice que vuelve a él y a él no va nada contaminado así que si él lo recibe es porque el espíritu no se contamina pero el alma sí y ahí es que está el problema porque hablamos de espiritual y tenemos que tener que ver con las cosas de más que de espíritu pero cuando hablamos de espíritu hay que tener que ver con el alma y eso es lo que se contamina del hombre ¿dónde están las amarguras? en el alma ¿quién ataca al enemigo? el alma ¿me puede dar dos minutitos más? el que tenga el reloj tiene dos minutos contando ¡ya! me voy a vengan con los mullecitos de abajo porque usted sabe que si usted quiere los caballos ya que lo menciona ¡aleluya! ahora ¿por qué el señor estaba haciendo esto? porque quería preparar a su pueblo quería preparar a su pueblo porque ya es tiempo de que ellos entendieran lo que él estaba haciendo en la parte de la tierra el libro de Juan el que todavía tiene la vía abierta es el capítulo 20 el libro de Juan capítulo 20 vamos a pasear un momentito dos minutitos dos minutitos le prometo ¡gloria a Dios! ¡ay, ay, ay, ay! mire lo que dice el capítulo 20 ¡gloria a Dios! vaya del siglo XIX porque quiero que se concedan ¡gloria a Dios! chapter 20 John 20 19 set this way reza ora como tú quieras decir leemos ahí dice y la vía dice la vía nos abre tú la lees no, pero la vía dice ¿cuándo? tú lees la vía cuando llegó la noche de aquel mismo día el primero de la semana estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos vino a Jesús y puesto en medio le dio paz a vosotros quiero que usted vaya otra vez y lea conmigo dice el primer día de la semana y el primer día de la semana ¿qué? domingo ¿no es el séptimo? día padre hay cuestiones dogmáticas perdón dogmáticas vamos a cuestiones dogmáticas doctrinas son otra cosa hemos cambiado también hasta eso llevamos doctrinas a partir de cosas doctrinas no tienen nada que ver con dogmas Jesús dijo yo soy el día de descanso de ustedes yo soy el día de descanso yo soy el séptimo día yo soy el día de descanso ustedes descansan en mí hay gente que nos condena porque celebramos y que nosotros somos cultos este día que los sábados no somos cultos que debe ser que la Biblia dice que nosotros tenemos que guardar el día sábado el pueblo de Israel tiene que guardar el día sábado nosotros si fuera así Cristo no se hubiera aparecido el primer día de la semana se hubiera aparecido los días sábados pero aquí dice que se apareció el primer día de la semana el primer día eso es bíblico yo estoy inventándome cosas le hago ahí márquelo si no le gusta con una tinta de esas negras borre ese versículo márquelo así así no lo tiene que leer donde dice y llegó la noche de aquel mismo día donde dice el primer día de la semana ponga ahí el séptimo día de la semana ponga ahí séptimo borre ese primero y ponga a séptimo usted está contento vamos a hacer nada con los dios ya ven ya me fastidia sin total ya estoy hablando de los apostolados y de esas cuestiones que me pongo un poquito de arena no hay nada me acaben de enterrar el judío por miedo a quien a los judíos a los religiosos ellos tenían miedo a los religiosos judíos vino Jesús puesto en medio y dijo paz a vosotros lo primero que imparte es que paz que increíble cuando Cristo viene lo primero que imparte es paz ¿por qué? porque tú estás en una angustia tú estás en un dolor tú estás en una depresión espiritual tú necesitas primeramente la paz de Dios porque tú llegas a tu vida y dices paz tranquilízate ha llegado a la medicina que tú estás generando lo que tú estás esperando acaba de llegar aleluya paz tranquilo y cuando la hubo dice la vida que si hay ya dejo un minuto ya por un minuto dice la vida que si hay un problema hay discusiones dice que cuando haya problemas hay discusiones declares paz y que la paz va a tomar control mire lo que dice ahí y cuando les hubo dicho esto les mostró las manos el costado y los discípulos se regocijaron viendo a quién al Señor oh aleluya había corta nación porque el maestro se había perdido y no sabían qué hacer yo no creo que eso sería el alma porque cuando cuando alguien se ha querido alguien se ha querido muere y nosotros lloramos verdad que si nos hace falta sabemos que no lo vamos a volver a ver y nos lloramos pero el que está en Cristo debe tener un consuelo debe tener un consuelo y decir wow deja acércate a Cristo y toca para que tú veas que con esto que es a Cristo va a llegar la paz entonces Jesús les dijo otra vez paz a vosotros como envió el Padre así también yo os enví ahí los llamamos apóstoles porque yo le dije que apóstoles es el enviado de parte de y ahora como el Señor va a salir de esta tierra le dice aquel disipulado yo los envío de parte de le dio esa autoridad le entregó la autoridad que el Padre había puesto en él se la delegó a ellos en uno que se le dijo todo lo que el Padre me ha dado a mí y toda autoridad y potestad yo se la doy a ustedes oiga lo que dice también y habiendo dicho todo sopló y les dio y les dijo recibí el Espíritu y se lo oiga Adán es creado ya crean Adán cuando crean Adán Dios sopla en él aliento de vida Cristo levanta al discipulado los prepara para el apostolado y sopla en ellos la unción que había en él le dio vida la vida le impartió la vida que estaba en él y adoramos Dios recibe fuera por el santo para ahora los pilla a Dios que no vas a salir porque quédate ahí y que se continúe conmigo si esto sale por favor mira lo que dice a quienes remitirés los pecados oye la probabilidad que le da el hombre a sus apóstoles guanda de quitar pecados perdonar pecados no 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 remitir pecados quitarlos del medio les serán remitidos y a quienes les retuvieras les serán retenidos ay Dios mío poder la iglesia tiene el poder de reprender pero también tiene el poder de reprender dice que cuando tú eres y comienzas a abrir puerta las puertas que tú quieres que se abren en el cielo serán abiertas en la tierra y no pueden ser cerradas porque Dios abrió pero las que tú cierres en el cielo serán cerradas en la tierra y no hay no hay quien las pueda abrir lo que tú haces en el cielo será atado en la tierra porque tú no comienzas a atar los demonios que están tomando posesión de tu familia porque tú no comienzas a atar esa enfermedad que tiene tu familia que no se le puede curar que no hay cura para ella ándale en el nombre de Jesús cierre la puerta del diablo en el nombre de Jesús no le permita no acentrar ajá ¿quién es? Eibon puse la palabra que diga para pecado ¿no lo creen? búsquelo la palabra pecado es Eibon ahora vamos alabamos el nombre del Señor Eibon usted conoce le mandamos un librito cada vez ay Dios no creen son tan buenos bueno hasta yo lo dice es pecado usted sabe usted sabe que decir Mochi Mochi es Moisés el escogido los nombres tienen significado mi mamá me puso Ramón tanto nombre la gente dice don Ramón el de no pero cuando usted busca el significado de Ramón habla de un rey rey viene de rey y la abría dice que yo soy real sacer mejor por supuesto ¿no? ¿alaba? hola oye esto si andamos por ahí con la cara que mi hermano Gloria Dios que nosotros medimos cinco o seis pies de alto porque si nosotros hubiéramos pegaditos del cuerpo andamos con la nariz y pegaditos en el piso hay gente que Gloria debe tener un cuello que la aguanta y se lo hace caiga porque si no tuviera un hueso a veces caía en la cabeza y había alguien que estaban con él en el piso tú no ves cristiana la nariz yo no me imagino tu agua allá ¿qué pasa? tú no digas Dios porque hay una esqueleto ahí que aguanta esa cabeza así y que le digo como está y usted bendiga ay como Dios quiere Dios no te quiere así no sean usted no sean usted pero tengo que decir el puertorriqueño porque veo que no me estás entendiendo pero Dios no te quiere así Dios te quiere bendición bendición de prosperidad de prosperidad así que te quiere Dios Dios quiere que tú seas un testigo fiel de las grandezas que tiene para ti avanza un cristiano con la cara todo el tiempo ahí venía como si estuviera la hora con un limón la cara yo estaba leyendo vamos a hacer nombre del señor que si tú quieres que la gente se acuerde de ti y le da un consejo y le dice ¿quieres que la gente se acuerde de ti con un consejo? pílele presto y un calentario a la altura que se acuerde cada vez que se acuerde y no se va a acordar se acuerde mira no me hable ese hombre me pidió 10 pesos a mí hace como 7 meses 10 dólares no me los ha pagado y tú por 10 dólares estás peleando ¡son míos! ¡Hemos vio prestado! nunca se va a olvidar ¿sí? ¿verdad que hay gente que no te acuerda de Dios porque no te han pagado todavía? mira que muchos se dieron por ahí se pusieron tierna se acabó aquí hasta aquí ya me da yo diría ¿por qué no? ¿qué malicia? si yo me prendo al diablo si fuera por interés te daría ya como un millón de dólares bendito Dios Señor ¿a qué te llamó Dios? está sentado en una silla a oír a oír a oír predicando el pastor y que el día de la escuela que tú llegues a levantar las manos cuando alguien dice levanta la mano y le doy a Dios aleluya aleluya bajala subela ¿cuánto aplauden a Dios? ¿cuánto aplauden a Dios? ¿quién de Cristo te ama? va a ser autónomo ¿eh? robó vamos a tener el trespal de hoy cantando los mismos coritos y toda la iglesia cantando no hay un Dios tan grande como no te inventas uno nuevo la programación está ahí todavía es Andra que está como no lo va a dar no lo va a dar yo te vendí yo te llamó yo te llamó ahí y te puso ahí porque la iglesia depende del tiempo que tú a los cinco dólares que tú das en semana voy a dar serio ¿cómo? te vas a reedarse wow wow seis dólares vas a dar hoy wow estás tremendo y voy a dar uno, dos, tres siete increíble santo Dios no sé qué pasa no hay bendición 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 es Dios pero yo iba a ganarte chavo ¿por qué está rando el dinero ahora? como va a terminar solamente te quiero leer cuando tú preguntas ¿por qué? 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 trae todo el tiempo al fori si quieres saber te quieres enterar para aquí el capítulo del reciclo dice y haga alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice yo voy a dar el ejército si no abriré la pintada de los cien y te remare sobre vosotros bendición que dice hasta 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 que sobreabunde no es que un poquito no hasta que sobreabunde hasta que se responde sobreabunde quiere decir que se desborde siempre leemos hasta ahí cuando tenemos los pastores o el evangelista leemos hasta ahí nada más agárate lo que viene ahora dice reprenderé también de vosotros no tan solo voy a decir que sobreabunde hasta que sobreabunde sino que reprenderé también por vosotros el devorador el devorador es el que se come todo que te lo destruye todo un devorador viene y se come todo lo que es tuyo no deja nada después dice y no y dice y no os destruiré el fruto de la tierra la tierra va a dar frutos el devorador no está ya no hay quien te coma lo tuyo ahora la tierra te va a dar frutos y después dice y vuestra en el campo seré débil dice Jehová de los ejércitos voy a cerrar la biblia terminamos salimos de esto aleluya aleluya gloria a Dios se acabó el mensaje aleluya gloria a Dios me iba a ver otro no se arreglaba decirlo no no voy a enseñar a que me va a dar el palo no lo conozco ya ¿quién se atreve a tocarlo? tú dijiste ahorita yo quiero tocarte ¿quién se atreve a tocarlo? tocar a Jesús es comprometerte con Él no con el hombre no te comprometas con el hombre comprometete con Dios comprometete con Jesús comprometete con el Espíritu Santo que tú vas a cambiar que tú vas a ser diferente que tú no vas a ser el mismo cristiano de todo el tiempo el mismo cristiano que va a la iglesia ¿te acuerdas otro hoy? aleluya perdíndame el espacio peligro 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 aleluya 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 santo no sé un robot sé diferente aleluya él te dice aleluya tú digas gloria a Dios él te dice santo aleluya sí sé tú diferente este no quiere predicar te lo predica tú si tú ves que aquel que está llamado a predicar no lo quiere hacer ni el Señor dámelo a mí yo voy él no lo quiere dámelo a mí yo quiero ir Señor envíame a mí no ore como los locos dice Señor si no hay nadie en la envíame a mí no, 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 no envíame a mí yo quiero ir ¿cuánto quieres ir? sí qué poquitito no es que hay un compromiso pastor tú sabes que el trabajo es que tú sabes por eso era que el trabajo yo cuando administraba evangelizaba me llamaba mi esposa a mis hijos siempre estaban conmigo y llegábamos a veces sabíamos a las 12 de la noche de la iglesia o a las 12 de la noche y llegábamos a entrar a casa a las 6 a las 7 de la mañana porque nos cogía un blizzard una tormenta de mide y nosotros teníamos que venir por ese a 15 días por el expreso y a veces en una ocasión tuvimos que nos teníamos que apartar y quedarnos ahí a las 12 de la noche ahí esperaba que bajara todo lo que tenía que bajar para nosotros continuar el viaje donde comían para el restaurante de nosotros nuestro restaurante era un hondakor ese era el restaurante de nosotros un hondakor si teníamos un tremendo banquete comíamos un hamburgues de mardona que se hizo salsicha con galletas esa era almuerzo y comida en el restaurante de nosotros un hondakor y mis hijos con una botella le quedaba dormía la boca chum chum aleluya coman ahí mis hijos pero ahí crecimos ahí crecieron mis hijos Samuel no quería el sillón y Aureli ahí se pasaba cantando yo le decía Dios mío esa noticia era el cabello se daba la botella ese era ahí estábamos nosotros ese era el ministerio nunca dejamos de predicar nunca dejamos de predicar nos invitaron en una ocasión en una iglesia que cuando llegamos allá mi esposa podía dar testimonio de esto me invitaron por una camada en tres días y cuando llegamos no había nadie el pastor la esposa y el hija esa era la campaña nadie vamos a cancelarla cancelarla después yo veje seis horas no mi hermano aquí predico yo pero aquí no hay nadie cielo aquí no hay nadie mi esposa mis hijos usted su esposo y tú yo están aquí y hay un montón de sillas aquí van a predicar a esa gente pregunte preguntele a mi esposa le va a decir yo hice un llamado y ese tipo pasó al frente a la voz en nombre del señor le puse así ¿verdad? Juan Juan usted va a hacer tal grito ¿cómo se llama? Juan venga acá y levantó la mano el pastor y se volvió loco y levanta la mano acepta el señor como único que hizo salvador no hay nadie aquí hay nadie dice Juan aquí está Juan acepta el grito único que hizo salvador pero usted mi esposa dice eso y dijo sí a mi padre en el nombre de Jesús acepta escribe su nombre en el libro de la vida el pastor me miraba se volvió loco se volvió el sábado la iglesia es repleta domingo había gente en la cera en el altar por la cera por toda la cera sacaron los sillones de las guaguas de las guaguas y las pusieron ahí y se sentaron y cuando pasó y se llamó pasó un hombre le digo ¿cómo usted se llama? dice yo me llamo Juan ahora vamos a nombrar el señor de Lulia ahora después la gloria de Dios es difícil creer ahora vamos a nombrar el señor de Lulia eso se lo cree nadie hace dos años atrás mi esposa de Lulia ponga su nombre y por detrás de ese nombre escriba el nombre de una persona que usted quiere que se convierta en esta iglesia y póngalo debajo de una silla y todo el tiempo que vende aquí usted va a orar por esa silla ahora vamos a hacer el nombre del señor aleluya y comenzamos ahora vamos a hacer el nombre del señor a orar por esa silla y ora por la silla y ora por la silla y ora por la silla padre ponte de pie ahora vamos a hacer el nombre de Jesús aleluya padre diga el nombre de la persona que tú querías que se convirtiera en este lugar ¿cómo se llama? Raúl poste de pie vamos a hacer el nombre del señor hace dos años de eso Raúl mismo ¿sabes por qué? porque se convirtió a Dios gracias hermano siéntese vale a Dios ábrele a Dios ábrele a donde usted quiera estar suéltelo a donde usted quiera tocar abre las puertas que usted quiera abrir y ciérrala ya que usted no quiere que se abra es que Dios habla a la obra enséñale Pablo enséñale el testimonio es que le diga ahí está habla el grupo donde está diciendo Raúl vamos a hacer el nombre del señor aleluya declaralo declara la única autoridad declara los tocas tocas, tocas, tocas tocas, tocas no seas rinclanco no seas papujo esquelético si un cristiano no llora no se lo hable de Dios levántate que sufre la cruz dice la familia que si tú no tienes fuerzas él te las multiplica habrá alguien aquí sin fuerzas habrá alguien aquí sin fuerzas yo no las tengo pero no voy a levantar la mano Dios sabe quién yo soy Dios sabe quién tú eres pero para tú poder multiplicar esas fuerzas tú tienes que reconocer tú tienes que reconocer tú tienes que dejar que alguien alguien te ministre que alguien obre por ti hay que multiplicarte si tú no tienes fuerzas dice la Biblia usted que levantó la mano que se atrevió a levantar la mano pero no tiene fuerza yo te digo lo que dice la Biblia Dios dice va a multiplicar las fuerzas que tú no tienes que las va a multiplicar tú vas a hacer hombre de poder tú vas a hacer mujer de poder me da la gloria de Dios acuérdate a tocarlo aleluya 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 deja que la mente de Cristo comience a trabajar por la tuya Señor voy a atar mi mente a tu mente y él le dijo y como tú y yo somos uno que ellos y yo seamos uno y uno contigo digo que Dios va a pensar y lo que piensa Dios lo piensa Jesús y lo que piensa Jesús lo vas a pensar tú y el Espíritu Santo el Padre y el Hijo y tú van a ser uno la voz en nombre del Señor un mismo pensamiento oh mi alma la va a la gloria de Dios que lo que está fluyendo por la mente del Padre el Hijo y el Espíritu Santo va a fluir también por mí yo quiero esa virtud también la voz en nombre del Señor porque después yo no voy a ser más engañado yo no voy a ser más señalado o empujado ni la palabra la gloria de Dios porque el que está dentro de mí me va a dar fuerza la voz en nombre de Cristo a su nombre bendito sea el nombre de Dios lo que tú has puesto en mí lo he transmitido que nos ha dado que nos ha dado que nos ha dado que nos ha dado gracias Señor gracias Jesús que experiencia haya bendito Dios experiencia Experiencia Wow, diferente hay Esto es diferente ¿Alguna vez te han dicho ¿Alguna vez te han dicho Que vas a predicar la palabra ¿Alguna vez te lo han dicho? Nunca ¿Yo lo digo ahora? ¿Quiere? ¿Te gustaría? Yo sé Que estás aquí Señor Aleluya Porque yo veo O sea, míralo por qué Yo quiero saber por qué yo veo Guantes de boxeo Aleluya Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Aleluya Aleluya Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Si te muertes 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 Le doy Aliendo saldrá Yo veo en ti Como antes Sé que estás aquí gran peleador. ¡Aleluya! Tu vida no ha sido fácil. ¿No pensará o pensará alguien aquí en esta cuestión de psicología? Imagina, hay psicología que valga. Te estoy diciendo que tu vida no ha sido fácil. Pero yo quiero que tú me detengas a mí si no estoy hablando de algo que no es cierto. Has peleado para llegar a los lugares que tú has podido alcanzar. Se ha hecho fuerte el caminar. He visto que tú has pasado mucho trabajo para alcanzar todo lo que tienes. ¡Aleluya! Pero he visto también que de tan difícil que ha habido una luz que te busca. Vamos al nombre del Señor. Tú has sido separado. Vamos al nombre del Señor. Desde el vientre de tu Padre. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios, hay un llamado especial a tu vida. ¡Oh, gloria a Dios! El día no se ha empeñado de destruirte, pero Dios siempre se ha sacado a flote. ¿Sabes por qué? Porque a alguien tú le vas a tener que amarte esta palabra. El testidor es tuyo, va a sacar mucha gente de todo. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves en el pueblo, traiendo salida. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves en el pueblo, traiendo salida. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves en el pueblo, traiendo salida. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves en el pueblo, traiendo salida. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves en el pueblo, traiendo salida. ahora 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 en el nombre de Jesús ahí está ahí está ay por favor oye a Dios oye a Dios cállate aquí con fuerza nueva cállate aquí con fuerza nueva Dios Dios, aleluya. ¡Oye, oye, oye, Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 Dios mío! ¡Eres los amativos en cada pasaje! ¡Aleluya! ¡Unción de Dios! ¡Unción de Dios! ¡Unción de Dios, aleluya! ¡No digan que vive, Dios mío! ¡Palabra de Dios! ¡Palabra de Dios! ¡Oligo para que oiga mi palabra! ¡Ojo para que vea nuestro brillo! ¡Palabra de tu boca para que puedas hablarla! ¡Ojo, le voy a usar todo el poder y conla! ¡Origo para la gloria del Señor! ¡Voy a cambiar tu vida! ¡Voy a cambiar tu pensamiento! ¡Voy a cambiar tu vida y tu carácter! ¡Voy a cambiar la gloria de Dios! ¡Vas a hacer un padre nuevo! ¡Unción de Dios te vas a conocer! ¡Voy a cambiar la gloria de Dios! ¡Voy a cambiar la gloria de Dios! ¡Voy a cambiar la gloria de Dios! ¡Aleluya! ¡Eso es! ¡Hay lágrima en sus ojos! ¡Ay, ánima en sus ojos! ¡Voy a cambiar la gloria de Dios! ¡Ya le está comprendiendo el llamado! ¡Voy a cambiar la gloria de Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya, venga con su esposo! ¡Aleluya! gloria a Dios yo creo que está aleluya, ahí en Cobra oh gloria a la palabra, gloria de Dios oh gloria a Dios oh gloria a Dios gloria a Dios, viene en cambio viene en cambio, viene en cambio, viene en cambio bueno, viene en cambio, a la buena gloria de Dios y ahí en palabra, gloria al Señor aleluya aleluya gracias por la bendición gloria a Dios 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 aleluya Aleluya, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Aleluya, Gloria al que vive, Gloria al que vive, Gloria al que vive Yo no creo, mi alma no la gloria de Dios Es palabra de Dios Yo la creo Y al parado de los hombres Oh, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Breta Breta Aleluya Una de Jacob Aleluya Una de Jacob Gloria a Dios Gloria a Dios Porque Dios me ha escuchado a mí Pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué yo? Porque Él se ha empeñado contigo Él te quiere a ti Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Y alabamos es que está Esa cogida Guau Que funciona Si es que no se ha encerrado Hay propósitos El Señor muestra confusión Te ha confundido mucho O sea que tú ves Que no debería ser Pero tú como quiera La estás viendo Entonces tú no Trabajas así Tú no es así Y esta confusión Está en tipo Que se supone que sea De esta forma No de esta forma Tú sabes lo que ¿Qué tiene hablado? Aleluya 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 Tú vas a hablar de muchas cosas Y la gente hace tres cosas Y vas a hablar de cosas Y tú mismo tú dices ¿De dónde salió esto? Te vas a hablar de la gente Amigos tuyos Tú le vas a hablar de esta palabra Y van a haber un cambio en ti No lo van a creer La vamos a hacer en nombre de Jesús Aleluya Hay gente que estaba preguntando ¿Qué pasa contigo? Tú no eres igual A la voz en nombre del Señor Y tú le estás diciendo Lo que pasa es que mi vida ha cambiado A la voz Yo le garantizo desde hoy Dime un cambio Mejor viene Yo en fuerza Viene mejor opción Yo quiero grandes compromisos contigo Con mi alma La gloria del Señor Si antes tú eres feliz Ahora no te estás feliz Mi alma La gloria del Señor Aleluya Garantizado En nombre del Señor Por el Espíritu Mi alma La gloria del Señor Aleluya Gloria a Dios Aleluya Y ya en la palabra Gloria al Señor Tócalo 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 Ahí Tócalo Dime Señor Quiero tocarte Aleluya Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria a Dios Lléname Aleluya Aleluya Tócalo 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 Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 Lleno en tu alma ¡Aleluya! 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 ¡Llema, Almanza! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Llema, Almanza! Sé que estás aquí, Señor. Gloria, gloria, gloria. Llegaré, gloria, gloria. Algo está pasando. Llévame, Señor. Algo está pasando. Tocame, Señor. Y saca las heridas de ayer, mi corazón. Ya que tú estás aquí, no te olvides de mí. Llévame, Señor. Llévame, Señor. Gloria, gloria. Gloria, gloria, gloria. Y saca las heridas de ayer, mi corazón. Señor, cuando estás aquí, no te olvides de mí. Gloria, 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 gloria. Gloria a Dios. Y saca las heridas de ayer, mi corazón. Aleluya, gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria, gloria. Espiritualmente abajo. Espiritualmente abajo. Aleluya. Y saca las heridas de ayer, mi corazón. Eso es mi vida y mi vida. Que bajas del cuerpo de Dios. Aceite nuevo. Aceite nuevo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aceite nuevo. Veo que está bajando ahora mismo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sé que estás aquí, Señor. Sé que tú estás. Te canto hoy mi alma. Aleluya. Yo quiero ministrar por esta gente. Un momentito. Chéna de mi Señor. Un momentito, un momentito. Un momentito. Quiero ministrar por esto que está aquí. Un momentito. Dice la Biblia. Que con unas tenazas. Sacaron un tizón. Del trono de Jehová. Y se las pusieron en. Se las pasaron por el labio. ¿A cuál profeta? A Isaías. Te pasó que te hizo por los labios. Y le dijo. Yo he saturado. Yo he santificado tu boca. A Jeremías. Dice que le puso la mano en la boca. Y le dijo. He puesto mi palabra. En tu boca. Tu chamada es diferente. Para dos hombres de Dios diferentes. Este varón que está aquí. ¿Cómo te llamas? ¿Te va el lector? Sí. Ricky. Y aquí está a tu lado también. ¿Cómo te llamas? ¿Se volvió tu nombre? Amén. El Señor me ha puesto. Yo he visto. Un carbón encendido en la boca de ustedes. Yo no sé cuál es el llamado. Pero el Señor ha puesto un carbón encendido en sus labios. Hay palabras que hay que hablarla. Hay palabras que duelen. Aleluya. Hay palabras que duelen. Pero hay que hablarla. Y hay que decirla. Y así me dice el Señor que le diga a Ricky y a mí. ¿Verdad? Habla sin miedo. No temas. Lo que pides. Yo lo doy. Y la palabra que hables. Va a ser respaldada. Mi alma daba la gloria de Dios. Oh, gloria a Dios. Así me dice el Señor para ti. El Señor puso la mano de él en tu boca. A él le puso carbones. A ti te puso la mano. Puso palabra de él en tu boca. No temas en hablarla. Porque voy a usar tu poder y gloria. Pase lo que pase, tú la predicarás. En el nombre de Jesús. Bendice. Bendice en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Alguien que cuida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Uno. Dos. Tres. Aleluya. Gloria a Dios. Unción. Unción. Has costado mucha oración. Para ser lastimada has costado mucha oración. Ahora es el tiempo de comenzar a dar lo que Dios ha puesto en ti. Ahora vas a ver el fruto de todo el trabajo. Ahora vas a ver el fruto de toda la persecución. Ahora vas a ver el fruto de todo lo que has soportado. Ahora es que vas a ver el fruto. Y vas a ver cómo es que Dios te va a usar. Porque ahora tú vas a comprender. Alabado ser nombre del Señor. Que para crecer hay que pasar por todas esas pruebas. Mi alma alaba la gloria de Dios. Vas a ver lo que Dios es capaz de hacer con una mujer que se quiere dar para él. Mi alma alaba la gloria de Dios. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Pido que te estás levantando. Alabado ser nombre del Señor. Aleluya. Dice el Señor. Voy a levantarte a ti. Voy a levantar tu casa. Alabado ser nombre del Señor. Oh, aleluya. Los tuyos los voy a levantar a la voz en nombre de Jesús. Envía ángeles ahora mismo. Dice el Señor. Envío ángeles ahora mismo a tu casa. Comienzo a dar cambios. Hago un campamento de ángeles en tu territorio. Mi alma alaba la gloria de Dios. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Dice el Señor. Comienza a abrir la puerta de tu casa. Comienza a hablar de las palabras. Reúne gente. Reúne tu familia. Comienza a hablar de las cosas que tú sabes. De la palabra de Dios. Para que tú veas cómo va a cambiar todo. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Comienza. Comienza a hablar de la iglesia. Ahora, 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 ahora. Ahora, en el nombre de Jesús. Es para tu gloria. Unción de Dios. Unción de Dios. Aleluya. Un delito, un delito, un delito, un delito, un delito. Con un delito vas a abrir puertas. Con un delito vas a abrir puertas. Mi alma alaba la gloria de Dios. Oh, gloria. Oh, gloria. Oh, gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ay, 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 ay. Jure que te vas ahora. Aleluya. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Porque tú eres propiedad mía que tengo que tener así. ¿Sabes por qué? Porque aquí tiene control. Si logra controlar aquí, la controla completa. Aleluya. Mi alma alaba la gloria de Dios. Por eso es que, por eso es que tiene un tepero largo. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. 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 entiendo por qué el Señor te está diciendo que tú has visto muchas cosas y te has visto muchas cosas yo te estoy llamado tú ahora no quizá tu mente no cante todo lo que está sucediendo pero este es el momento preciso que el Señor te haya llamado este es el momento el segundo que Dios había preparado para mí por eso que tú vienes al Señor ahora porque contigo es experiencias en tu vida que vas a utilizar aleluya te acuerdas los cultos 20 costales te presentaste a uno o otro cultos 20 costales de fuego y ya no se ve tú nos estás viendo y nos estás experimentando Dios tiene grandes cosas contigo y si me hablas de una salida en tu cuerpo yo no sé que tú tienes el Señor dice que está tu cuerpo dice que va a crear órganos yo no sé lo que esté enfermo en ti pero el Señor declara sanidad sobre tu cuerpo que está en los cielos mi alma alaba la gloria de Dios declaro sanidad sobre tu cuerpo preparo órganos mi alma alaba la gloria del Señor aleluya oh santo oh santo Dios aleluya declaro sanidad para tu cuerpo en el nombre de Jesús gloria a Dios aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios habrá un alma que se quiera reconciliar con Cristo habrá una vida que se quiera reconciliar con Cristo un alma que se quiera reconciliar con Cristo que se quiera reconciliar con el Señor amén tenemos uno allá atrás aleluya gloria a Dios no, no, ministra que por favor la hija de carne quiere reconciliarse con el Señor ay, 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 ay suena a ver suena a chofar vamos a invitar suena a mi chofar vamos a invitar a la alabanza gloria a Dios lo traíte suena gloria a Dios gloria a Dios voy a declarar guerra en el nombre de Jesús todo aquello que esté ahora atacándote voy a declarar guerra ahora mismo voy a declarar guerra sobre la opresión voy a declarar guerra en el nombre de Jesús sobre el ataque diabólico ¿cuántos lo tenés? ¿cuántos están conmigo? vamos a dejar fuera la opresión y el ataque diabólico vamos a dejar fuera aleluya 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 hoy estamos en el nombre de Jesús hoy estamos en toda opresión diabólica toda opresión diabólica toda opresión diabólica hoy mismo fue en el nombre de Jesús fue en el diablo fue en el demonio suelta a nuestros amigos suelta a nuestros hijos suelta a nuestros esposos a nuestros esposos suelta, 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 suelta suelta en el nombre de Jesús Aleluya En este lugar El vecino tuyo te está haciendo la vida de cuadritos Hay alguien aquí en este lugar Que el vecino te está haciendo la vida de cuadritos Tú le estás orando a Dios para que Dios haga algo Tú le estás orando mal Dile a Dios que lo cambie, que le cambie el corazón No que lo saque del medio Que le cambie el corazón Dice esta lógica que tú vas al lado de Dios manifestarse Ahí viene el cambio de Dios Mi alma lava, gloria a Dios Aleluya, ganátenlo para Cristo, ganátenlo Gloria a Dios Tenemos una persona aquí para que le oren Aleluya, vas a frente Los que están ministrando conmigo Aleluya, ministra, le ronda Gloria a Dios Ministra, yo siento que tú le ministres Y está ahí el traje Yo estoy esperando lo que le ministres Que la vamos a decir Aleluya Tú sabes Aleluya, gloria a Dios Aleluya A ver, ¿no? Aleluya Te voy a callar Te voy a callar Gloria a Dios 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 ¡Aveluya! ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¡Aveluya! ¿Qué te gusta? ¡Aveluya! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Bueno Dios! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! a este nivel a este nivel tú y yo podemos hablarnos y comprendernos a este nivel Dios habla con el hombre y habla con él pero Dios quiere suma un escalón mira eso así se trabaja en ese un escalón y tú y yo sabemos que tú quieres practicar esta palabra y aquí tú sabes que le llevas y el Señor dice yo te subí el primer escalón fue cuando te convertiste y después subiste otro escalón y es cuando tú comenzaste a estudiar la palabra y dejaste dirigir por el pastor y invita a la iglesia comenzaste a crecer a este nivel ya actitudes muchas de tus actitudes están siendo cambiadas y el Señor me dijo dile que suba otro escalón y ahora en ese escalón el Señor dice que te está enseñando cosas nuevas y en ese escalón tú vas a ver cosas que antes tú no veías porque a este nivel tú todo lo que ves lo que está en este nivel pero cuando tú tengas todo en este nivel tú comienzas a ver cosas que antes no se veían y a comprender cosas que antes no se comprendían pero aún el Señor me dice dile que suba un escalón un escalón más un escalón más un escalón más ahí trata de enderezarte no puedes ese es el canal y esa es la altura donde Dios te quiere hay una posición que Dios te quiere humillado delante de Él pero por encima del nivel de mucha gente que te ha menospreciado que te ha tirado para un lado porque crees que tú no puedes estar nada porque he dicho que tú no eres de aquí ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? para hablar de la grandeza de Dios que tú tienes para enseñarme pero como tú estás en esta posición de humillación y en este nivel espiritual tú vas a tener una palabra de poder y aunque el diablo haga temblar y el diablo quiera que el bandeste Dios va a estar ahí contigo y no vas a poder derribarte y si alguna vez tú pudieras bajar bajarás un escalón pero dice pero vas a trepar otro porque si vas ahora es para enseñarte lo que voy a enseñar a caminar a entrar en el otro nivel eso es lo que me he enseñado para ti vas a hacer vas a hacer lo que tú quieres hacer vas a predicar esta palabra ¿estás entendiendo? bajar no lo vamos a subir mucho porque entendemos lo de la falta oí cuando me dijiste estoy dispuesto a dejarlo todo si tú me necesitas lo doy todo si tú me necesitas porque tú le has dicho al Señor estas palabras todo lo que tengo me lo dices tú y todo lo que he alcanzado lo he alcanzado porque tú me lo has dado solo que tú me pidas yo te lo doy esa promesa de ese ministerio que va a ser por naciones está ahí y es tuyo es tuyo agárralo te voy a llevar a lugares y te voy a llevar a gente que tú que tú nunca has visto que tú nunca conoces pero vas a hablar con ellos voy a darte una palabra porque tu ministerio va a ser internacional comienzo comienzo ya pronto la voz en nombre de Jesús quiero usarte con poder y gloria quiero usarte con una unción especial porque he nacido fiel y siempre está humillado confía en la palabra que Dios te ha dado nada va a pasar sin el permiso del Señor aleluya ayúdala a bajar baja mamá y voy a aguantarte gloria a Dios gracias gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!